Esta noche mi mamá me ha mandado a comprar anasta con mi novio y nos vamos, nosotros le encontramos a ellos porque ya están acostumbrados a hacer... ¿Ustedes en qué se conducían? En una moto. ¿Y quiénes son ellos? Son de las 23, uno se llama Utulo y el otro es el cuñado. Mi mamá no ha mandado a comprar anasta, nosotros lo encontramos, no nos hemos hecho nada, se damos media vuelta, nos compramos y venimos. Nos vienen siguiendo atrás y nos han empezado ese tiro. ¿Y en algún momento les gritaron algo? No, nosotros nada, nosotros hemos manejado así, mirá, hasta de miedo, asustado, justo ha cruzado un colectivo y nosotros nos metimos entre medio del colectivo. Si no pasaba el colectivo ellos nos volteaban a nosotros. ¿Y con qué les disparaban? Y era un arma de fuego que tenían. ¿Era alguna tumbera o un revuelo? No, no, arma de fuego porque salía rápido y de mismo miedo y hoy mira para atrás y... Era un arma de fuego. ¿Y por qué los atacaban? ¿Les quisieron robar, los agreden porque les tienen bronca? ¿Cuál es el problema? No, aparentemente eso, porque no es la primera vez, nosotros ya habíamos radicado anteriormente una denuncia, nunca se ha hecho nada, la verdad que siempre es la misma, con este chico hemos tratado de hablar con la mamá en la comisaría, la mamá ahí nos ha agredido, nos ha dicho no, pero que siempre son ustedes, problemas nosotros con ellos ninguno, es más, yo le había dicho a la mamá con su hijo, problemas ninguno no tenemos, son vecinos, ellos tienen varias denuncias y bueno, la verdad que nosotros hemos concluido otra vez la comisaría para ver si nos dan una solución, ella va al colegio, yo tengo otras chicas que todas las veces tengo que ir. Hoy, te digo, mi hija está con vida, con suerte.